Hola a todos. Hemos llegado al ecuador de nuestro curso y creemos conveniente hacer una recapitulación para aclarar algunos conceptos que no hemos explicado anteriormente. Por ejemplo, cómo escribían los romanos y cómo se leía el latín. Para eso hablaremos, en principio, del origen del alfabeto romano. Los romanos heredaron su alfabeto de los fenicios, que lo crearon a partir del desarrollo de los jeroglíficos egipcios y de otros sistemas de escrituras silábicos. El alfabeto es un sistema con una gran abstracción, porque consigue representar mediante un signo un solo sonido. Los fenicios lo desarrollaron alrededor del año 1000, lo exportaron a los griegos, que rápidamente lo adaptaron a su lengua, añadiendole signos para representar las vocales, y como los griegos tenían un sistema político muy fragmentado, ya sabéis, las ciudades y estado. Cada ciudad o cada región desarrolló su propio alfabeto. El que veis en el centro de la imagen es el alfabeto ático clásico, y el que veis en la parte inferior es un alfabeto occidental, el alfabeto que se desarrolló en la Magna Grecia, en el sur de Italia, que como veis es sustancialmente diferente y ya recuerda bastante el alfabeto latino clásico. Fueron los etruscos, sin embargo, los primeros en adaptar un alfabeto griego en suelo itálico, y necesitaron más símbolos que después necesitaría el latín, porque su lengua tenía unas características muy diferentes. En la imagen inferior veis la comparación entre el alfabeto etrusco y el alfabeto latino. Veréis que los latinos eliminaron algunos signos y también añadieron otros, algunos de influencia directamente griega y otros inventados por ellos mismos. Al final, la lista de sonidos del latín es muy semejante a la que podemos encontrar en español, aunque un poco más corta. Hemos representado en este cuadro los sonidos en negro y las letras con los que se escribían en azul, y como veis no tiene grandes diferencias con lo que podemos encontrar en español. Eso sí, la C se lee siempre como K, así que leemos quíquero. La G se lee siempre velaroclusiva, como la de gato, por tanto leemos genus. La H es siempre muda, aunque en latín arcaico fue aspirada levemente y después desapareció. Y la doble L se lee geminada, se lee como en italiano, bellum, por tanto con dos L. En el latín clásico la V se lee siempre U y se suele representar como U en minúscula y como V en mayúscula. Más tarde, en el Renacimiento, a partir de este signo V se desarrollaría una manera para representar el sonido vocálico y otra para representar el sonido consonántico. En cuanto a los sonidos vocálicos, el latín tiene la misma nómina de sonidos que el español, cinco sonidos vocálicos. Lo que ocurre es que cada uno de estos sonidos tiene dos representaciones, dos pronunciaciones, larga y breve. Esto era importante en la lengua latina porque algunas palabras se diferenciaban respecto si tenían la vocal larga o la vocal breve. Maalum, malum son dos palabras diferentes, el mal o la manzana. Tampoco el latín tiene acentos gráficos, en esto se parece al inglés y el alemán, pero la sílaba tónica en latín se determina por la combinación de sílabas con vocal breve y con vocal larga. En principio la cosa es muy sencilla. Todas las sílabas, perdón, todas las palabras de dos sílabas son llanas, en latín no hay palabras agudas, así que llevan el acento tónico en la penúltima sílaba, cónsul, pastor. Las palabras de más de dos sílabas, de tres, de cuatro sílabas, pueden ser llanas o esdrújulas, dependiendo si la penúltima sílaba tiene la vocal larga o breve. Si la penúltima sílaba tiene la vocal breve, la palabra es esdrújula, cónsules. La o de cónsules es larga por posición, pero la u es breve, la palabra es esdrújula. Si la penúltima sílaba tiene la vocal larga, como pastores, la palabra es llana. Y eso es todo. El latín es una lengua fácil de leer. Lo malo es que en los textos clásicos no se representan las cantidades vocálicas y solo aparecen en los libros escolares. Por eso tendremos que recordar la cantidad vocálica y la pronunciación de las palabras cuando las oigamos. Pero para esto nos ayuda muchísimo el castellano, que ha conservado el acento en la misma sílaba que estaba en el latín. Muchas gracias.